Sobre violencia de género, la Comisión Mixta identifica 14 trabas en procesos judiciales. En el marco de la visita que realiza la Comisión Mixta sobre la resolución de casos de feminicidio y violencia de género, identifican 14 trabas. El primero es la cantidad de causas que ingresan a diario, que sobrepasa la capacidad del personal fiscal y judicial, que en su mayoría no tiene especialidad en violencia de género. Seguido de que la fase preliminar de las investigaciones no deberían durar más de ocho días, según el artículo 94 de la ley 348, pero ésta se extiende incluso hasta 12 meses. Como tercera traba está la falta de equipamiento que retrasa además las actuaciones. Hay funcionarios que no respetan el principio de informalidad de la ley 348, no exigir requisitos formales o materiales para viabilizar el proceso. Como quinta traba está la excesiva burocracia, el cambio de investigadores y la demora fiscal en emitirla.